El Santuario de la Naturaleza Hallett se reabrió al público en Central Park, después de haber permanecido cerrado durante 82 años. El Jardín Secreto es un santuario de aves y una comunidad diversa de plantas nativas al sur del Central Park. Los visitantes pueden tener una experiencia única en el jardín, mientras caminan y se oxigenan con un aroma de flores frescas. El jardín está situado en una de las zonas más populares en el parque cerca del lago, con una fantástica vista, diferente del Central Park. Pulmón de la Gran Manzana con una superficie de 840 acres, lugar muy apreciado por los neoyorquinos. Con información de la Oficina de Nueva York, Estados Unidos, Noticias Xinhua.